Leamos y después comentemos, primero de manera específica y después de manera completamente general, a propósito de las circunstancias terminales en que estamos haciendo este curso. Entonces, en la contradicción que está en la página 482, hay un número 1 ahí y ese número 1 dura hasta la 484, en que encontramos la idea de que la contradicción se disuelve en sentido químico en un ambiente que es el fundamento. El fundamento no es previo a la contradicción. Por lo tanto, no es que la contradicción se disuelva en algo que ya es. Cuando hacíamos la metáfora en la última clase que tuvimos, ¿no es cierto?, del azúcar que se disuelve en el agua, uno supone que hay azúcar y supone que hay agua, que hay soluto, que hay solvente y hay una relación de disolución entre términos que en principio son exteriores. En cambio acá lo que ocurre es que la contradicción se abisma, se va al hoyo, como decíamos, se va al fundamento y ese fundamento en tanto espacio, ¿no es cierto?, de caída permanente, es el fundamento. Entonces, la relación entre la contradicción y el fundamento no es una relación exterior. Es decir, no hay un fundamento en el cual la contradicción se disuelva. No, lo que ocurre es que la disolución de la contradicción es ese mismo acto, el fundamento. No hay un ambiente en que caiga la esencialidad que es la contradicción a animar ese ambiente. No, tal como ocurre con las figuras anteriores, la animación y aquello que es animado son la misma cosa. Entonces, se podría decir, el fundamento es la contradicción esparcida, por decirlo así. ¿Disuelta, no? Es la contradicción disuelta, pero es la contradicción repartida en todo ámbito imaginable, ¿no? Constituyendo a ese ámbito. La contradicción constituye en su disolución lo que puede llamarse fundamento. Entonces, lo que se arma ahí, ¿no es cierto?, es un grado de concreción de la contradicción. Esta omnipresencia que ya ni siquiera puede ser descrita como una multiplicidad, porque uno igual piensa en las multiplicidades como multiplicidades de entes particulares, principios, ¿no es cierto?, independientes de unos de otros. No, no, esto es una nube, es un ambiente continuo, por decirlo así, un campo. ¿Diversidad que no puede ser simple? Entonces, el fundamento resulta un campo más que una multiplicidad. No sé si entienden la idea, una multiplicidad es un montón de cosas, pero independientes. En cambio, un campo es un pleno continuo. Entonces, la contradicción se constituye como un pleno continuo que es la fluidez de todo lo que es. Pero al mismo tiempo, el fundamento es el primer paso de la concreción de la esencia. Todo el primer libro, el ser, lo que es, lo que está, lo concreto, lo ahí, todo ese primer libro, ¿no es cierto?, se disuelve en la esencia. Y la esencia es reflexión, movilidad pura, identidad, ¿no es cierto?, diferencia, movilidad, pura movilidad. Pero después, eso que se ha disuelto tiene que empezar a concretarse, ¿sí?, para aparecer a la existencia como existencia. Como concepto. Como concepto ahora, porque venimos del ser, llegamos a la disolución completa que es la esencia, las esencialidades, la esencia con sus esencialidades, y ahora tiene que concretarse de nuevo. Y ese concretarse es el paso de la esencia, de la mera reflexión, ¿no?, al aparecer de la reflexión. A la reflexión, ¿cómo aparecer? Al fenómeno, ¿sí?, al fenómeno que no es fenómeno de algo, que es un aparecer en sí, ¿no? Y el primer paso, porque si ustedes miran después el índice de la lógica, van a ver que los capítulos que vienen, ¿no?, tienen que ver con eso, tienen que ver con la existencia, el fenómeno, ¿sí? Y esos grados de concreción culminan, ¿no?, en el concepto. Se podría decir, entonces, que el fundamento es, bueno, todos los lugares de la lógica son nudos, ¿no?, ¿cierto? Pero es un nudo bien particular, porque el fundamento, en la contradicción hemos llegado a lo más fluido de la fluidez. Con el fundamento se inicia el giro hacia esa fluidez concretizada como concepto. Concretizada, uso la palabra en chileno, lo concreto, lo agarrable. Entonces, es importante la cuestión esencial, ¿eh? La contradicción no se disuelve en algo previo, sino que constituye, genera, por decirlo así, al fundamento. En la página 384, en el número 2, en el tercer párrafo, entonces dice así. La reflexión dentro de sí, por la cual se convierte en los lados de la oposición en referencias a sí, subyacentes de suyo, es la reflexión dentro de sí, por lo tanto, su subsistencia de suyo en cuanto a subsistencia de momentos diferentes. La reflexión dentro de sí, ahora considerada en su momento. Ellos son, así, sólo en sí, esta subsistencia de suyo, en la reflexión meramente dentro de sí. Pues, como momentos diferentes, están aún contrapuestos. Esa es la etapa anterior. Y lo que constituye su ser puesto es que ellos estén puestos en sí. En la contraposición, los momentos diferentes están puestos en sí. Uno en sí, el otro en sí. ¿Y en este caso, los momentos de la identidad y la diferencia? Claro, y estamos hablando de la identidad y la diferencia, o sea, estamos hablando de una cuestión extremadamente sofisticada. Pero los momentos como de los... Los momentos de la contraposición, por ejemplo, que se da en la contraposición, son los positivos y los negativos. No, claro, claro. Los positivos como los positivos en sí, y los negativos pueden tener los positivos como... Dicho más precisamente, o sea, más que la identidad y la diferencia, es lo positivo y lo negativo, o también lo igual y lo desigual. Porque la identidad y la diferencia van a ser los momentos precisamente de la contradicción. Entonces, por eso, pero, dice aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos todavía en la reflexión dentro de sí, estamos en la contraposición. Pero, su reflexión excluyente, porque es una contraposición, asume, va más allá también, este ser puesto, los convierte en subsistentes de suyo, subsistentes que son ahora para sí, o sea, en tales que no sólo en sí son subsistentes, sino que lo son por su referencia negativa a su otro. De esta manera, es puesta también su subsistencia de suyo, es puesta como referencia negativa a su otro, más allá. Pero, ulteriormente, por este, su acto de poner se convierte en un ser puesto. Bueno, así, noten que la contraposición, momentos diferentes, reflexión excluyente, qué sé yo. Pero, cuando se ponen como referencia negativa a su otro, entonces, esos momentos se dirigen al fundamento. Es bien elegante, en realidad. En chileno, lo que dice es, se van al hoyo. Los momentos se dirigen al fundamento, se constituyen como fundamento, al determinarse, ahora sí, como lo idéntico, no como lo igual o lo positivo, como lo idéntico consigo, pero haciéndolo allí más bien como lo negativo, como un idéntico consigo que es referencia a otro. O sea, lo que quiere decir ahí es que se juntan, o sea, son en algún sentido gracias a las reflexiones excluyentes. Tienen que pasar por las reflexiones excluyentes. Y que hay uno, por ejemplo, como lo negativo, como la negación de lo positivo, como ser puestos, o sea, lo negativo como lo positivo. Tienen que pasar las reflexiones excluyentes, como la negación de lo otro. Por tanto, lo negativo, dice finalmente, está contenido en lo positivo. El ser puerto es precisamente lo positivo y lo negativo en contraposición. Pero, de acuerdo, en este minuto, ahí, en ese párrafo, literalmente, estamos en el momento de la reflexión exterior. Pero esos momentos se dirigen al fundamento. Entonces, ahí avanza un pasito más. Cuando se dirigen al fundamento, ¿qué es lo que ocurre? ¿En qué consiste su dirigirse al fundamento? Y entonces dice, bueno, eso es como reflexión exterior, solo que esta reflexión excluyente, considerada más de cerca, no es solamente esta determinación formal, es decir, meramente excluyente. Ella es la reflexión excluyente subsistente de suyo, subsistencia que es en sí, y es el asumir de este ser puesto, y sola y primeramente por este asumir, unidad que es ahora para sí, y de hecho subsistencia de suyo. Es verdad que por el acto de asumir este ser otro, o ser puesto, está de nuevo presente el ser puesto, lo negativo de un otro, pero de hecho esta negación no es a su vez solamente primera referencia inmediata a otro, no es ser puesto como inmediatez asumida, sino que es ser puesto como asumido. O sea, todas las cuestiones anteriores están incluidas, por decirlo así, en este ser puesto. La reflexión excluyente de la subsistencia de suyo se convierte en cuanto excluyente, a partir de que es excluyente, en ser puesto, pero así es precisamente en la misma medida el acto de asumir su ser puesto. Es así, ella es así, en la misma medida referencia a sí, consistente en asumir, y ahí se dirige la atención sobre eso, sobre el acto de asumir, o el acto puro, por decirlo así. Entonces, en esta referencia asume ella, primero, lo negativo, y en segundo lugar se pone como negativo, y solamente ahora es cuando este es aquel negativo que ella asume. En el acto de asumir lo negativo, ella lo pone y lo asume al mismo tiempo. Pone lo negativo, asume lo negativo. Está describiendo el movimiento interno de la contradicción. En la contradicción, las tres formas de la reflexión se están dando simultáneamente. La reflexión en sí, la reflexión exterior, la reflexión determinante. La determinación excluyente misma se es de esta manera, resulta de esta manera lo otro. La determinación misma es lo otro, cuya negación ella es. El acto de asumir este ser puesto no es, a su vez, por tanto, ser puesto como lo negativo de un otro, de un simple otro, de un otro exterior, sino que es el coincidir consigo mismo. El otro coincide consigo mismo. Es la unidad positiva, no es que es una unidad positiva que tienen integrado dentro de lo negativo. Es la unidad positiva consigo. La subsistencia de suyo es así, por su propia negación, unidad que retorna así, en cuanto que ella retorna así, por la negación de su ser puesto. Ella es la unidad de la esencia. Resulta idéntica consigo por la negación, no de un otro, sino de ella misma. e idéntica consigo, debido a la negación, no a través de un otro, sino de ella misma. Y eso es el fundamento. La contradicción, ¿no es cierto?, se... Es como el fundamento es la positividad de la contradicción, pero es una positividad llena de negatividad internamente. Esa es la... No es un simple ser puesto, un ser puesto exterior. Es un ser puesto que, para decirlo de alguna manera, funciona a través de la negatividad. Ahora, su permanente acto positivo de poner es un acto negativo. Es como un acto positivo, porque es poner, pero ponerlo negativo. Por eso dice, de conformidad, en el número 3, de conformidad con este lado positivo. Porque la contradicción ha, por decirlo así, ha avanzado hacia una positividad particular. Una positividad que contiene, de manera completa, puramente interna, la acción de la negatividad. De conformidad con este lado positivo, con esta positividad que acabo de explicar, ¿no? A saber que la subsistencia de suyo dentro de la oposición en cuanto a reflexiones constituyentes, perdón, en cuanto a reflexiones excluyentes, se convierte en ser puesto. Y que precisamente en la misma medida asume de hecho el hecho de ser ella misma un ser puesto. No es... Ah, ya. Toda la frase es subordinada. De conformidad con este lado positivo, no es solo, me salté la frase subordinada, no es solo que la oposición se haya hundido hasta el fondo, caído, sino que ha regresado hasta el fondo. Ese regresar es interesante porque había fundamentos desde siempre. Lo que pasa es que la contradicción evidencia algo que ya ella era. Por eso digo que no es que la contradicción caiga o se disuelva en alguna parte. Lo que está ocurriendo es simplemente el evidenciar de la condición misma de la contradicción, que es ser fundamento. Y ahí lo que pone en el fondo es que en principio cuando uno está viendo la identidad, la diferencia, uno como que no es capaz de ver en ese mismo momento el fundamento. La tarea que ha hecho Hegel es agarrar el fundamento sin mencionarlo, desarrollarlo internamente y ahora lo que está diciendo es, bueno, pero todo eso que habíamos visto es el fundamento. Lo que pasa es que lo que estábamos haciendo es describir, ¿no es cierto?, internamente cómo es esa fluidez hasta llegar a ella. Y ahora que hemos llegado, entonces, cabe decir, en una metáfora espacial, hemos regresado. La identidad de la identidad con la no identidad es el fundamento. Entonces, no es que se haya hundido hasta el fondo, como que había un fondo, como que en ese fondo topa, se hunde y popa. No, sino que regresa a su fundamento. Ahora, noten cómo ocurren las cosas en Hegel. Regresa, 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 regresa y el acto de regresar es la fluidez de la contradicción. No el resultado, sino el acto. Porque siempre en las esencialidades es el acto, aquello de lo que se está hablando. Claro, porque decíamos en el principio de la clase o sea, en el principio de esa mente era que Hegel dejaba, en un sentido, como la cosa de lado para poder pensar el movimiento... La acción misma. Claro, cuando el auto iba en movimiento, Hegel trataba de pensar en un movimiento así de lado. Sin lado. Ya, bueno. Acá lo que ocurre precisamente es que la contradicción, cuando dice la contradicción se disuelve, la contradicción misma es el acto de disolverse de la contradicción. Es la disolución. Es la disolución. ¿Cómo le da la ley? Claro. ¿Cómo acto de negarse... Y es un acto de disolverse que tiene esa característica que es propia de Hegel, la negatividad. Es decir, no es... Y uno puede citar todo lo que hemos leído como base textual para lo siguiente. No es el tranquilo de venir. Aquí no se trata de que las cosas simplemente fluyen. No, fluyen de una manera en que se oponen a sí mismas, se destruyan, se disuelven, etc. Claro, es que diría la determinación misma es que fluyan. Que fluyan de manera negativa. La reflexión excluyente propia de la oposición subsistente de suyo convierte a esta, a la oposición, en algo negativo solamente puesto haciendo bajar por ello de posición a sus determinaciones. Al pronto determinaciones que son subsistentes de suyo. Lo positivo y negativo de puestos ahora a términos tales que son solamente determinaciones. Lo positivo y lo negativo solamente como determinaciones. Y así, al venir al ser puesto, perdón, al venir al ser puesto a convertirse en ser puesto. Al hacer eso, al venir al ser puesto a convertirse en ser puesto, ha retornado en general a su unidad consigo. Él, ese ser puesto, es la esencia simple, pero la esencia en cuanto fundamento. Es la esencia como fundamento. Mediante la asunción de las determinaciones de la esencia contradictorias en sí misma, la esencia es restablecida con la determinación, sin embargo, de ser excluyente unidad de reflexión. Fíjense, ser excluyente unidad. Una fórmula bonita. Una detención. De reflexión, además, dentro de la reflexión, como característica de la reflexión. Es unidad simple que se determina a sí misma como algo negativo. De nuevo, la tensión interna de la frase. Unidad simple, pero negativa. Si es negativa, no es simple, ni es unidad, pero es una unidad simple que se determina a sí mismo como algo negativo. Pero que, dentro de este ser puesto, es inmediatamente igual a sí misma y ha venido a coincidir consigo. Por lo pronto, pues, la oposición subsistente de suyo regresa por su contradicción al fundamento. La oposición, hay que recordar que la oposición está en el orden del ser. Entonces, es importante esto que Gengel está diciendo de la oposición porque es lo que vemos. Es lo que vemos. en todos los lugares donde usted vea oposición, sepa que lo que se está jugando internamente sin que lo podamos ver es la contradicción. ¿Sí? Por lo pronto, pues, la oposición subsistente de suyo regresa en virtud de que ella misma es contradicción al fundamento. A su fundamento. ¿Contradicción o contraposición? No, es contradicción. La oposición en virtud de que ella misma es solo el momento exterior de la contradicción regresa, se constituye como fundamento. ¿Puedo hacer un comentario que ahí está construyendo la ciencia de Wichita de Gengel? y salía en el concepto para Gengel. Gengel es lo mediado, no lo inmediato. Entonces, esto tiene mucha concordancia. Claro, va a llegar a... lo que está diciendo es que la oposición subsistente en el suyo, o sea, el ser puerto como reflexión instruyente se podría decir es opuesto a lo indeterminado a ver, es opuesto a lo inmediato. Entonces, es súper importante eso porque para llegar al concepto lo que hay que establecer es la mediación pura. Este es el momento de la mediación pura. Aquí está, a ver, puedo decirlo de alguna manera, está descrita en todo, está descrito en todo detalle la acción pura del mediano. Entonces, eso de nuevo tiene que ver con esto del tranquilo de venir. El mediar, la acción de mediar es negativa, opera como negatividad. Nunca hay mediación así como promedio o... No hay nunca mediación positiva. Claro, no es por desatar recuerdos desagradables, pero la mediación nunca es consenso. ¿Sí? No es eso. Pero, me gusta hasta ahí el concepto. En cuanto que el concepto representa lo mediado porque representa es porque está en algún sentido constituido como negación de la esencia. El concepto representa el acto de mediar puro concretizado también bien como ser. Ahí, el acto de mediar puro concretizado como ser. En esta página estamos en la primera parte, en el acto de mediar puro. Y esas son las esencialidades. ¿Por qué? Porque parece darse a ver que el concepto es la negación del fundamento. El concepto es negación del fundamento en el sentido de que en el concepto el fundamento está realizado en sentido literal, hecho real. A todo esto. A todo esto. Uno ve el concepto, uno ve el concepto, el concepto es todo lo que vemos. Lo que pasa es que como operamos a través del entendimiento vemos el concepto como ser. ¿Sí? A ver, ser, esencia, concepto. ¿Qué es lo que uno puede ver, ver con los ojos? O inteligir con el entendimiento. Lo que uno puede ver, inteligir, ¿no es cierto? El ser es el concepto. La esencia se nos ve el cabal. La esencia es como el mediar puro, el acto. Uno ve el caballo corriendo, uno ve el corriendo. ¿Sí? Ya. Pero, cuando hacemos las intelecciones, pensamos, o cuando hacemos las percepciones, vemos, el concepto lo cosificamos como ser. Entonces, voy a decirlo de un viaje de manera difícil. La experiencia que tenemos del concepto es la experiencia de que hay ser. No, no de que hay propiamente concepto. Porque la experiencia es experiencia de la intelección, es experiencia de la percepción, es experiencia de lo finito. Porque no puede ser que el concepto de que... Solo, solo el todo tiene experiencia del concepto como concepto. Claro, no podemos decir que del concepto descubrimos el ser, por ejemplo. Porque el concepto de lo que por decirlo así no es... Pero es un momento del ser. El concepto no es un momento del ser, es un momento del concepto. Por eso, hay una... El ser es el concepto estabilizado, el concepto como cosa, por decirlo así. Igual, con devenir aristotélico, todo lo que quieras. el ser en Hegel nunca es tan cosa como la cosa moderna, cartesiana. Ya, el ser en Hegel de todas maneras es fluido, pero con una fluidez aristotélica. Aún así, el ser es el concepto inmovilizado, detenido en un momento por el pensamiento o por la experiencia finita. Porque los entes finitos tienen experiencia finita. Entonces, yo, por mucho que me pongan en una roca en la playa a experimentar la totalidad, estoy experimentando el vientecido, el agua, me estoy cagando de frío, pero no es la totalidad, pues es una representación de la totalidad. Por eso digo, en rigor, lo único que puede tener una experiencia del concepto como tal es el propio concepto. Desde lo finito siempre vemos al concepto como ser. Es como que lo vemos pedazo por pedazo y lo vemos estabilidad por estabilidad. Sin embargo, lo que hay de subsistente, por decirlo así, de suyo, es el ser. No, lo que hay de subsistente, de suyo, es el concepto. No, al revés, al revés. Lo que hay de subsistente y de suyo en términos finales, finales, es el concepto. Lo que pasa es que nosotros tenemos de eso, ¿no es cierto? Noten que el concepto es el tercer libro, ¿no es cierto? Eso es lo real y verdadero. Lo que pasa es que de eso, del concepto, nosotros tenemos una experiencia finita. Y esa experiencia finita es lo que elucubramos como ser. ¿En ese sentido eso no puede ser mediado? ¿Algo lo mediado? En ese sentido, nuestro acceso permanente, inevitable, al concepto es por parte. O sea, precisamente, el concepto, pero no como concepto. Es como, por ejemplo, si dijera, ¿qué es una pizarra digital? Uno se imagina primero una pizarra utilizada a plumón y después imagina lo digital y empieza a juntar la pizarra para imaginar si no tiene una pizarra digital, pero como por parte. Claro. Si no tiene la experiencia digamos de... Como por parte, claro. No sé si suena más o menos razonable esto de que nadie puede tener experiencia del concepto, de la totalidad. No, no, Uno podría creer que Dios tiene experiencia de la totalidad. Porque es Dios. Sin embargo, al decirlo de esa manera uno hace trampa porque pone a Dios como fuera de la totalidad teniendo experiencia de ella. Entonces, claro, Dios puede tener experiencia de la totalidad porque es la totalidad tiene experiencia de sí. Y entonces uno le llama a Dios a esa experiencia infinita que es experiencia de lo infinito sobre sí mismo. ¿Está bien? Entonces, ni Dios puede ver al concepto porque ver es una relación exterior. ¿Entiendes? porque experimentar a es una relación exterior. Entonces, estamos aquí en lo más grueso de la lógica, saltándonos toda la sutileza en la que Hegel se esforzó, pero bueno. el ser, esencia, concepto, ¿qué experimentamos de eso? Experimentamos el concepto. Pero ¿cómo? Lo experimentamos como ser. Y tenemos experiencia de la esencia como tal, pero sólo como ser, sólo en el ser, sólo mediado por el ser. ¿Y qué es que experimentamos el tema? ¿Cree que explicar un poco que la esencia es un trato de cuál ser o qué es la forma de la humanidad civil? La esencia es una movilidad absoluta que hace ser. ¿La fluidez absoluta? Que hace ser. No es la fluidez de algo. No es que algo fluya. No, es esa fluidez misma hace que haya algo. Noten que aquí parte del problema consiste en el vocabulario filosófico tradicional y en lo que hay de ese vocabulario filosófico en el sentido común. En la metafísica tradicional el ser es el término más básico posible. Entonces, si uno pregunta así en general ¿qué es el ser? Y ahí empieza a poner todos los predicados sobre el ser. En cambio en Hegel hay tres términos el ser, la esencia, el concepto. Entonces, si uno pensara ¿cuál de estos términos cumple la función que cumplía el ser en la metafísica tradicional? El concepto. Si uno pregunta pero note que la pregunta es tramposa porque una pregunta es hecha desde la metafísica tradicional. Si uno pregunta ¿qué es? ¿sí? Ya está en la respuesta obligada es que lo que es es el ser. Pero la pregunta tiene un problema y uno pregunta por el ser. ¿Se entiende? A lo mejor la pregunta correcta en Hegel para hacer la pregunta más fundamental sería ¿qué conceptea? El concepto. ¿Qué es? El ser. ¿Se entiende? Esa sería la verdad. Entonces insisto ese es el término el concepto que cumple la función de el ser el ser como sustancia el ser como Dios que se yo en la metafísica tradicional. Y de ese de esa totalidad que es el concepto nosotros tenemos la experiencia finita del concepto como ser. Lo que experimentamos de manera inmediata es el ser. Sin embargo en la inmediatez más inmediata está mediando la esencia. ¿Sí? Está operando la esencia. Lo que pasa es que la esencia nunca es agarrable. No se ve no se experimenta sola. ¿Se entiende? Es como la única manera de detectar el corriendo es con un caballo que esté corriendo. ¿Se entiende? Aquí lo complicado que hemos dicho desde la primera clase ¿no? Lo complicado es imaginarse que el corriendo hace al caballo. O sea que no hay un caballo previo al acto puro y genérico de correr. Eso es lo complicado. En ese sentido la metafísica de Hegel es pero absolutamente distinta de todas las metafísicas tradicionales. ¿Sí? Permite que lo inmediato y lo inmediato sea en algún sentido? La metafísica de Hegel hace que hasta lo inmediato más inmediato esté mediado. Hasta lo positivo más positivo sea negatividad opere en la negatividad. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué? Porque insisto aquí Hegel ha elevado de categoría a la acción misma. La acción no es un predicador esto actúa. La acción misma es el sujeto. ¿Sí? El actuar hace ser. Y ese actuar puro es la esencia. Puro, puro. Por lo tanto inimaginable no sé si se entiende en sentido literal uno no puede hacer una imagen de una acción. Uno puede hacer la imagen de lo que actúa pero no de la acción. La tecnología habla de la 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 por eso se llama así trata del aparecer del aparecer entonces la fuerza es un momento no es cierto en el aparecer del concepto Ahora, en la lógica, eso está después del fundamento, allí estamos en las esencialidades, después viene el fundamento y después viene el fenómeno, hay todo un capítulo que se llama el fenómeno, y después del fenómeno viene la existencia, y dentro de la existencia aparece la cosa, la cosa, después de todo esto enredo, dice, mire, y por eso Dios te experimenta cosas. Y hay que leerse dos tomos enteros de la lógica para cachar qué complejo es experimentar un lápiz, digamos. La cosa no aparece al principio, el universo está hecho de cosas y las cosas interactúan entre sí, no, la cosa aparece en el tercer libro de la lógica. Entonces, la experiencia inmediata, el ser. Después, todas las mediaciones que estaban operando ahí, que uno no había notado, la esencia. Y después, volvamos, eso que usted experimentaba era el concepto. En esa transición, aquí estamos en la esencia de la esencia, por decirlo así. Después va a venir, como digo, el aparecer, el hecho de que el aparecer es experimentado, se constituye como existencia, existente. El hecho de que esa existencia aparezca de agregada como cosas. Entonces, por eso, en el concepto se concretiza, o en sentido literal, se realiza, se hace real estas cosas que son pura fluidez. Las determinaciones, por eso, en la primera clase decíamos que las determinaciones de reflexión son lo más lógico de la lógica, o lo más abstracto de la lógica, porque son determinaciones puras. Sigamos. Miren, con todo lo que ha ocurrido, voy a partir de la cuarta línea de la 486, con todo eso que ha ocurrido, que se ha explicado en las dos páginas anteriores, la esencia en cuanto fundamento es un ser puesto, solo que devenido, devenido, o sea, con toda la negatividad, con lo positivo y lo negativo, lo igual, lo desigual, lo opuesto, lo diverso, etc. Pero la esencia aparece, pero a la inversa, lo opuesto, no es sino esto, que la oposición o el ser puesto, es un ser puesto asumido, que es solamente en cuanto ser puesto. En cuanto es, que es, tiene ser, solamente en cuanto hay una acción de poner. Solo en la acción de poner, es un ser puesto que consiste en una pura acción de poner, no un ser puesto así como un lápiz. La esencia es, pues, en cuanto fundamento, de tal manera, reflexión excluyente, que se convierte a sí misma en ser puesto. O sea, que la oposición, a partir de la cual venía hecho antes el inicio, y que era lo inmediato, es ahora la subsistencia de suyo, puesta, determinada, de la esencia, y que la oposición es solamente algo que se asume en ello mismo, mientras que la esencia, dentro de su determinidad, es lo reflexionado dentro de sí. La esencia, dentro de su determinidad, es lo puro reflexionado. La esencia, como contradicción, es eso, lo puro reflexionado como ser puesto. O sea, aparece. Lo que está en juego aquí es que aparece. En cuanto fundamento, la esencia se excluye a sí misma. O sea, se niega, ¿no? O sea, se pone, o sea, se pone su ser puesto, que es lo excluido, es solamente como ser puesto, o como puro acto de poner, como identidad de lo negativo consigo mismo. ¿Cómo puede lo negativo ser idéntico a sí mismo? Si es justamente negativo. Esa es la gracia, es identidad de lo negativo consigo mismo. Cuando precisamente el hecho de ser negativo es, ¿no es cierto?, poner uno a otro, rechazarse, ¿no? Pero es la unidad de lo negativo, es la identidad de lo negativo consigo mismo. Esto, en tanto subsistente de suyo, es lo negativo puesto como negativo. Esa es una fórmula súper típica de Hegel. Lo negativo puesto como negativo. O sea, la acción de la negatividad que es negarse a sí misma también. Algo que se contradice a sí mismo. Si hacía falta una frase en que Hegel mismo lo diga, ahí está. La contradicción es un permanente acto que se contradice a sí misma. En lo negativo puesto como negativo. Algo que se contradice a sí mismo que, por tanto, permanece inmediatamente dentro de la esencia entendida, la esencia, como fundamento suyo. Como suyo. Bueno, Félix Duque tiene que caerse en alguna parte, ¿no es cierto?, esto no es una traducción inmaculada. Entonces, esta es mi opinión de todas las páginas que vamos a leer de Félix Duque, la caída. Fíjense lo que dice la siguiente frase. La contradicción resuelta es, pues, el fundamento. No, pues, era justamente lo que lo evitó, ¿ah?, de Buencelado Rosés, perdón, Mondolfo, se había caído en algo. Félix Duque lo corrigió, pero aquí recae a lo Cortázar. No, pues la contradicción no se resuelve. Debería ser consistente con su propia traducción, ¿no es cierto?, la contradicción resuelta es, pues, el fundamento. Si lo deja así, de nuevo va a venir, ¿no es cierto?, adorno a decir, ve, Hegel dice que la contradicción se resuelve. No, pues, ahora, pero ojo con la frase, ahora, el contenido de la frase, la contradicción disuelta es el fundamento. Eso es lo que decía al principio de la obra, ¿cierto?, que la contradicción no se disuelve en el fundamento, sino que es el fundamento. La contradicción disuelta es la esencia en cuanto a unidad de lo positivo y lo negativo. Más verbal, es en cuanto a unidad de la acción de la positividad y la acción de la negatividad. Dentro de la oposición, la determinación ha crecido hasta la subsistencia de suyo. Este acto de determinar lo positivo, lo negativo, lo positivo, ahora subsiste, ¿sí?, ha crecido. Pero el fundamento es esta subsistencia de suyo. Es esta subsistencia de suyo superada o acabada, perfeccionada como un acto jurídico. Lo negativo es, dentro de él, esencia subsistente de suyo. Ahora, no, 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 todas estas frases ya son paradójicas, porque, ¿cómo lo negativo va a subsistir si precisamente es negativo? Pero eso es. Pero, entonces, lo negativo es, dentro de él, esencia subsistente de suyo, pero como algo negativo. Lo negativo subsiste como negativo. No es que lo negativo dio origen a lo positivo y eso subsistió. No, lo negativo subsiste como negativo. El acto de negar permanece. Permanece. Así es el fundamento. Eso es lo negativo que subsiste como negativo es el fundamento. Precisamente en la misma medida, por el otro lado, lo positivo como algo, como lo idéntico consigo dentro de esta negatividad. El fundamento, en la misma medida, es lo positivo dentro de esta negatividad. Entonces tenemos la paradoja dicha al revés. ¿Cómo la negatividad va a contener momentos positivos? Pero precisamente eso es. La oposición y su contradicción está, por tanto, en el fondo. Dudosa la traducción, ¿eh? En el fundamento. Pero en el fundamento, en el fondo, en el sentido de que está en el fundamento ya hecho, digamos, ¿ah? Está, en el fondo, tan asumido como conservado dentro del fundamento. La oposición y su contradicción están tan asumidas como, tanto asumidas como conservadas, dentro de el fundamento. ¿Sí? O como fundamento. El fundamento es la esencia como la identidad positiva consigo, pero que se refiere así, al mismo tiempo, como negatividad. Eso lo deberíamos poner en el epitafio de Hegel, en el epitafio. Entonces, afirmó que, dos puntos, el fundamento es la esencia, ojo, el fundamento es la esencia. Una cualificación de la misma palabra. Es la esencia, pero considerada como la identidad positiva consigo, pero una identidad que se refiere así, al mismo tiempo, como negatividad. Así, se determina, pues, y se convierte en ser puesto excluido, es el lado de lo negativo. Este ser puesto es, en pero, la entera esencia subsistente de suyo, y la esencia es fundamento en cuanto idéntica consigo y positiva dentro de esa que es su negación. Bueno, la oposición subsistente, la que subsiste, contradictoria de suyo, noten que antes decía, subsistente de suyo, ahora dice, contradictoria de suyo. La oposición subsistente, contradictoria de suyo, era ya, pues, ella misma el fundamento. ¿Dónde? Fíjense, la oposición ya era el fundamento. Lo que faltaba era, por decirlo así, poner la oposición en movimiento para mostrar que la oposición no es, sino, en el fondo, contradicción. Lo que vino a agregarse fue solamente la determinidad de la unidad consigo misma, puesta ahora de relieve por el hecho de que cada uno de los contrapuestos subsistentes de suyo se asume a sí mismo y se convierte en el otro de sí, cada uno se convierte en el otro de sí, con lo que todo esto se hunde, se disuelve, en el fundamento. Yo diría, se disuelve, primero diría, se disuelve, no se hunde, y después diría, ¿no?, como fundamento, no en el fundamento. Pero en ello, al mismo tiempo, no hace sino coincidir consigo mismo, así, dentro de su hundimiento, esto es, dentro de su ser puesto o negación, la esencia está más bien, por vez primera, reflexionada dentro de sí y ahora sí que es idéntica consigo. Ahora sí, con todo este movimiento interno. ¿Qué les parece la contradicción? Contradictoria la contradicción. Uno podría creer, pero no, se contradice. Algo bueno de leer este texto que hemos leído en las esencialidades, pero hay también un defecto. En rigor, la lógica habría que empezar a leerla en orden desde la primera hasta la última página. No agarrar, ¿no es cierto?, el capítulo segundo del segundo, de la primera parte del segundo libro, como empezar en una parte bien exótica. Eso tiene, como digo, algo bueno, algo defectuoso. Lo bueno es que lo que hemos leído es la parte más abstracta de la lógica. La fluidez pura, el cuánto fluidez pura, con todos sus detalles. Lo malo es que, en realidad, como siempre en Hegel, habría que leer el libro entero para ver la relación que tiene esta fluidez pura con el ser y con el concepto. Aquí hemos hecho, lo que el libro hace es un viaje, como decía hace un rato, del ser como experiencia inmediata a la esencia, dentro de la esencia a la esencialidad misma, y desde la esencialidad a través del fundamento, el fenómeno, la existencia, hasta el concepto. Ese es el viaje. Pero, claro, igual que las sinfonías de Beethoven, las ideas de Hegel solo se entienden cabalmente leyendo el libro completo. Entonces, anuncio que, en la primera reencarnación en que vuelva a ser profesor de física, voy a leer el libro completo. Pero va a ser eso en una reencarnación, digamos, ya una vida no es suficiente para eso. Sobre esto, de manera inmediata, o el texto conjunto de las esencialidades, preguntas. ¿Qué observación que llegan a la evolución en el libro y se han creado en la vuelta? Tú dices, no, claro, todas las observaciones de las esencialidades son interesantes porque lo que Hegel hace es examinar lo que dice la filosofía convencional respecto de estos mismos temas. Entonces, claro, una vez que uno leyó el cuerpo del texto, las observaciones son más simples, son legibles. Eso, en general, en la lógica ocurre así. Las observaciones son textos más entendibles que el cuerpo del texto. En las observaciones, Hegel, además, hace la relación con la tradición filosófica. Ahí es donde alude, como decía Aristóteles, como decía Leibniz, pero también es interesante porque en las observaciones hace la relación con el lenguaje filosófico habitual. Por ejemplo, se suele decir que contradicción es esto, pero en realidad eso es superficial porque, como hemos dicho, entonces, en ese sentido, ahora, esta es la última clase, pero es factible dejar de tarea para la casa, lea las observaciones. Porque, si hemos entendido un mínimo de lo que hemos hecho durante el semestre, las observaciones deberían ser legibles. Yo creo que el problema de Hegel es que, en la filosofía moderna, la cosa es una cuestión súper brutal, pues, es esto, es el lápiz mismo, es lo que el sentido común, y los filósofos empiristas creían que el sentido común era una autoridad filosófica, el sentido común de los individuos. El sentido común de los individuos es una autoridad filosófica. ¿Por qué? Porque hay individuos razonables, por ejemplo, ellos mismos. Entonces, para el sentido común de los individuos, la cosa es esto que está aquí encima de la mesa. Hegel tiene que construir un concepto de cosa extremadamente más complejo. Y decir, mire, cuando usted toma un lápiz, está tomando una cuestión que, cien años después, en física cuántica, Bertrand Russell advierte lo mismo. Y Bertrand Russell es exactamente lo contrario de Hegel. Cuando uno toma un lápiz, ni se imagina el submundo que hay ahí. Usted está tomando una cuestión, por ejemplo, en esta relación que hay entre el diámetro del núcleo y los orbitales de los electrones. Los orbitales son cien mil veces más grandes que el núcleo. Lo que significa que el átomo es puro vacío. Y los átomos se relacionan entre sí a través de los orbitales. Los núcleos no se tocan nunca. Es decir, cuando yo tomo un lápiz, estoy tomando pura nava. Si yo pudiera juntar todo lo que hay, si uno pudiera juntar los electrones con los protones, de todo el planeta Tierra, de todo el planeta Tierra, quedaría una cuestión de menos de un centímetro. Y entonces, yo, que, no sé, se cayó un avión y chocó con el planeta, y el planeta parecía duro, ¿no? Y el avión parecía sólido. Puro vacío. Entonces, Hegel, no en términos así como materiales, los átomos, los átomos, los electrones, en términos filosóficos, intuye la evanescencia de esto que llamamos cosa. Es, de manera inmediata, lo más concreto, pero es, de manera filosófica, una superficialidad. Una superficialidad, noten un árbol, ¿no? Un árbol vive doscientos años. Quinientos años, la nada. El universo tiene veinte mil millones de años. ¿Sí? Y, pero uno, o sea, no sé, se pega un calzazo con un árbol y dice, no puede haber nada más estable que un árbol. ¿Sí? Imagínense, si los seres humanos vivieran un millón de años, los árboles serían como el pasto, que se seca en el verano, que vuelve a florecer en el invierno. Los árboles. Entonces, la cosa en Hegel es extremadamente más compleja que la cosa densa, autosuficiente, subsistente meramente como cosa de la filosofía moderna. Ahora, en la fenomenología del espíritu, Hegel hace, para mi gusto, a cien mil kilómetros por hora, ¿no? Hace ese camino. Mostrar que la cosa no es sino cualidades, mostrar que las cualidades, hacen sospechar que habría una cosaidad, que la cosaidad no puede ser sino, no es cierto, un conjunto de fuerzas, que esas fuerzas no son sino una infinitud, etc. Como en 20 páginas, hace todo eso, y llega a la infinitud. Y ahora, en la infinitud, claro, ahí la dice, existe Napoleón y la batalla de Gémer. ¿Sí? Como hizo en 20 páginas, como experiencia del saber, como experiencia del aparecer, lo que en la ciencia de la lógica, se demora dos libros y medio. Entonces, cuando Hegel llega a la cosa, en la lógica, ya ha ocurrido todo eso. La coseidad, la identidad, la coseidad y la razón, la infinitud, no sé, todo eso ha ocurrido. Entonces, cuando Hegel llega a hablar de la existencia, en la lógica, en la ciencia de la lógica, la existencia ya no es un conjunto de cosas. Por ejemplo, átomos estables que se ponen en el vacío y el tiempo. Entonces, en la fenomenología, hace súper rápido todo ese camino. En realidad, lo que hay es infinitud. también es que la cronocía, en la mitad de la cosa, tiene una buena cosa, porque hay una, cuando hay la relación del hueso. Claro, claro, en realidad, por eso te decía, la identidad, la coseidad y la razón, porque, porque en la infinitud, está dicho, aquí lo que hay es infinitud, pero solo en la identidad de la coseidad y la razón, uno se da cuenta que esa, la infinitud, es también la historia humana. Porque, porque es la razón. Y después, cuando uno mira, a ver, y la razón, ¿qué hay en la sección razón? Y lo que resulta es que está la sociedad moderna. En la sección razón, Hegel dice, la razón es la certeza, ¿no es cierto?, de que ella misma es toda la realidad. Y esa, entonces, es la identidad de la coseidad y la razón, el momento, en que la infinitud se revela como, como el elemento en el cual ocurre el espíritu. No sé si entiende la idea. El espíritu que es la historia humana, ocurre. Eso significa que, cuando Hume se encuentra con un lápiz, se encuentra con un lápiz, cuando Hegel se encuentra con un lápiz, infinidad de cuestiones entremedio. Entre otras cosas, el inventor del lápiz, la revolución industrial, todo está entremedio. Preguntas. Usted puede hacer un punto aparte de la pregunta, y entonces, preguntas ahora, en general. Pueden preguntar cualquier cosa, lo sé todo. si no sé, invento una respuesta súper rápido, y contento así carepalo, y parece que sé. ¿Qué es lo que llega a exponer, o llega a conformarse con quién? Afortunadamente, yo creo que esa pregunta se puede responder de manera directa, muy sustantiva. lo que Hegel, Hegel está preocupado, por los efectos que la individualidad burguesa puede tener sobre la sociedad. En la época moderna, ¿no es cierto? En su época, por lo tanto. Inventó, porque veía debajo del alquichán, toda una lógica, toda una filosofía del espíritu, para encontrar alguna salida, a esta especie de catástrofe, de tragedia, que es la libertad absoluta. La libertad sin mediación. Ahora, dicho eso en un lenguaje que no corresponde para nada, Hegel está preocupado de la tendencia catastrófica del capitalismo. De la tendencia antisocial, centrífuga del capitalismo. Del laissez-faire, claro, y preocupado literalmente, muy directamente, no metafóricamente, o de manera lejana. Directamente preocupado. Entonces, un gallo que en la filosofía del derecho está preocupado del desempleo, está preocupado de que los artesanos hagan bien su pega, está preocupado de que el gobierno realmente se constituya como Estado, y no sea simplemente, ¿no es cierto?, gobierno a la concertación. O sea, un gallo que está preocupado de cuestiones bien terrenales, lo que pasa, y muy inmediatas además, lo que pasa es que miró debajo del alquichán y vio a 500 años plazo. Hay un problema óptico de hipermetropía. Yo me imagino que todo este lenguaje es crítico para la época. Para la época no, no, para la época no. No, este es un lenguaje que es relativamente común a todos los idealistas alemanes. Ah, por supuesto, los ingleses no entendían nada, los franceses tampoco, pero, qué sé yo, tipos como Schelling, no sé, ¿no es cierto?, eventualmente Schiller, el mismo Kant, habrían leído esto así como entendiendo todo, ¿no?, entendiendo todo, porque hay un lenguaje filosófico, un campo semántico relativamente común, tipos como Jacobi, como Frías, como Mendelssohn, cuando leían, como Slayer-Macher leían a Hegel, que echaban al tiro, ¿cuál era el mote? Ahora, por supuesto, es un lenguaje bien sofisticado, que es propio de una cierta elite filosófico-cultural, yo creo que yo habría entendido todo, pero forma parte de un elite. Ya los censores, porque todos estos libros pasaban por la censura, no entendían nada, y por eso la filosofía del derecho de Hegel sobrevivió, porque el censor que leyó no entendió nada, no entendió que Hegel estaba diciendo ahí literalmente, que hacía falta una constitución en Alemania, cuando en ese momento era ilegal plantear la necesidad de una constitución, y sin embargo le autorizaron el libro. Entonces no es que Hegel lo haya escrito en difícil, es que el lenguaje filosófico de esta gente era difícil para la gente común y corriente, es un lenguaje de un gremio que está muy desarrollado, ahí el culpable de ese extremo de desarrollo es Kant, y antes que eso Wolff, un lenguaje muy riguroso, entonces los gallos sabían todo eso. Lo que ocurre después de 1840 es que este lenguaje se pone críptico no solo para la gente común y corriente, sino también para los filósofos, porque hay un cambio muy radical en la jerga filosófica, desde 1850, que se llevó para adelante, el neocantismo inaugura una jerga filosófica desde la cual, esto no se entiende, pero no se entiende a nivel de diccionario, porque ser, esencia, fundamento, concepto, significan cosas distintas. Entonces no es raro que la gente que estudia filosofía agarra los textos de Hegel y le dé pie con bola, hasta que no estudian el idealismo alemán, o no se meten a filósofos un poco más simples, a, qué sé yo, como Schley, cuando se empiezan a familiarizar, ahí Hegel se hace más transparente. Pero Hegel leído desde la filosofía analítica o leído desde el marxismo positivista, es un cacho. Todas las conclusiones a las que uno llega corren el riesgo de ser erróneas. O leído desde el marxismo existencialista, como el de Coyer, puras conclusiones erróneas. Claro, y justamente con esa explicación, reafirma la idea de que él escribía la monelita, pero no pensando que era una élite. Escribía de hecho para una élite porque era un gremio muy desarrollado. Cuando los zapateros hacen zapatos súper sofisticados y después cuando los agarra bata no haya cómo reproducirlo. Pero pensando en una sociedad, la verdad, por necesidades... Claro, la gente más culta, el ministro de Cultura, el ministro de Economía, qué sé yo, en Prusia, eran capaces de entender estas cosas. Claro, porque leían a Schiller, leían a Goethe, o sea, eso era ser culto. Al revés, se puede convertir esta consideración en una recomendación para estudiar Hegel. No se puede estudiar Hegel sin familiarizarse con la literatura, con la cultura del Romanticismo alemán, sin leer, ¿no es cierto?, qué sé yo, al menos sobre Schiller, qué sé yo, Humboldt, la teoría del lenguaje del Humboldt lingüista, o la filosofía de la naturaleza, del Humboldt naturalista. Uno tiene que familiarizarse con eso. Y la experiencia muestra que es muy útil. Todos los que se han familiarizado con eso encuentran menos descabellado a Hegel, así como automáticamente. Toda la gente que ha escrito sobre el Romanticismo, Hegel no les parece tan misterioso. No porque Hegel sea romántico, sino porque haya una cuestión semántica de por medio. Yo siempre recomiendo Las raíces del Romanticismo de Isaiah Berlin o el libro sobre el Romanticismo de Zafransky. Son dos libros que son muy, muy bonitos, además de leer, y muy buenos. El de Isaiah Berlin es anterior, entonces Zafransky dialoga con ese libro. Se produce ahí un cierto debate, a un lado nomás, porque Isaiah Berlin ya no funcionaba. Pero eso es muy bueno. Como si no, en el día de hoy, a través de todo lo que se ha pedido, en el Instituto de Zafransky, ¿de qué manera se podría usar como una herramienta para poder adoptar las distintas contradicciones que están apareciendo? A través de todo lo que se me ha decidido, probablemente son más complejas, por ejemplo, el tema del género, mutación, polio, indígena, y al mismo tiempo, cómo la acción de nosotros mismos se contraíce con lo que podríamos hacer. Yo creo que en la más pragmática, ¿a qué sirve leer a Hegel? ¿o qué de Hegel podría ser útil? En una onda súper pragmática. Desde luego va a entender mejor el marxismo, pero eso es todo un tema. Pienso más bien en cuestiones todavía más contingentes, como las peleas de género, como las peleas de los animalistas, ¿no es cierto? Como las peleas de los ecologistas radicales. Yo creo que Hegel es útil como fundamento filosófico para las posturas más radicales al interior de las peleas de la diferencia. Lo étnico, lo discapacitado, qué sé yo, la filosofía gay, el feminismo radical, para las posturas más radicales. ¿Por qué? Porque todas esas posturas radicales convergen en un punto en que hay que desnaturalizar las diferencias. Desnaturalizarlas en el sentido concreto de que no son diferencias naturales, sino que son históricas. Entonces, esa operación de desnaturalización radical está en Hegel. Uno puede usar a Hegel como fundamento filosófico para eso. Lo voy a decir en sentido positivo. Lo que es útil de Hegel es el historicismo absoluto. El historicismo sin deconstrucción. Porque el historicismo que resulta de la deconstrucción destruye la historia. No historiza algo, sino que destruye la posibilidad de horizonte de emancipación, la posibilidad de una política realmente práctica, qué sé yo. Destruye la política, destruye la idea de sujeto, destruye la idea de voluntad, qué sé yo. Entonces, de nuevo, el historicismo que resulta de la deconstrucción, a mi gusto, es filosóficamente erróneo e insostenible, pero además es políticamente nocivo, conduce a puras acciones testimoniales, particulares, qué sé yo. En cambio, el historicismo orgánico, político que hay en Hegel, permite, por un lado, esa gran operación de desnaturalización, y por otro lado, mantener la idea de horizonte de emancipación, de voluntad humana, de sentimiento de comunidad y todas esas cosas. Entonces, políticamente, más efectivo, por decirlo así. Hegel puede servir como un fundamento político, como un fundamento filosófico para políticas radicales. Voy a ser mucho más directo, para políticas en las cuales uno no acepta argumentos naturalistas. Uno está dispuesto a rechazar la condición natural del género, la condición natural de la locura, la condición natural, no es cierto, del medio ambiente. No, 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 se puede formular el sentimiento de comunidad, porque al tiro el sentimiento de comunidad es, ¿no es cierto?, esencialista y potencialmente totalitario. Entonces, se ha dicho, porque ahora, de esa onda de las postfeministas ha surgido una nueva generación crítica hacia las postfeministas. Y lo que las filósofas feministas más jóvenes, esas que Alejandra Castillo todavía no conoce, lo que le dicen a Judith Butler, sabe que usted lo ha hecho súper bien, pero sus posturas conducen al inmovilismo político. Conducen a una especie de parálisis política. ¿Qué salva la filosofía de Hegel de ese totalitarismo? No, no, yo no estoy diciendo que la filosofía de Hegel sea la más apropiada contra el totalitarismo. No, 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 lo que estoy diciendo es que la salva de Caer, porque obviamente... Nosotros, pues. Que a Hegel se le ha presentado, o se le presentó en algún momento, puede haber, quizás, teóricamente, haber utilizado el totalitarismo, y cómo lo esquiva Hegel, o cómo Hegel hace, para poder, como sube, y luego salir de ahí, cómo desde Hegel... Haciendo un trabajo hegeliano para distinguir la totalidad del todo. El totalitarismo es una especie de imposición de un todo homogeneizador. La totalidad hegeliana no es homogénea, no es homogeneizadora. Entonces, en principio, la totalidad hegeliana no debería conducir al totalitarismo. No es riguroso. Ojo, pero en principio. ¿Por qué? Porque yo creo que posturas totalitarias, como el estalinismo, como el nazismo, se pueden derivar de Hegel. Se pueden. Porque los filósofos tienen miles de salidas, ¿no es cierto? Pueden ser usados de miles de maneras. Heidegger no necesitaba ser existencialista para ser nazi. Podría haber sido hegeliano. Entonces, Hegel no se salva por sí mismo de una consecuencia totalitaria. Se salva solo si hay una voluntad de usar a Hegel de una manera no totalitaria. La cuestión técnica es si hay aval en la filosofía de Hegel para una salida no totalitaria. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. El aval consiste en hacerse cargo de lo que significa que la totalidad no es homogénea ni es homogeneizadora. Si uno se hace cargo de eso, entonces democracia radical, transparencia radical, diferencia radical. Y todo eso que uno le critica, en buenas cuentas la ilustración, ¿no es cierto?, de la tendencia homogeneizadora que conduce al estalinismo, al nazismo, no se produce. Entonces, uno puede sacar un Hegel radicalmente democrático legítimamente, sin hacerle trampa, sin forzar el texto. Es lo que Hegel mismo dice. Yo creo al revés, que siendo posible deducir una postura totalitaria de Hegel, en ese caso habría que hacer un poquito de trampa. Habría que hacer un poquito de trampa. En particular, habría que, eso se puede hacer si uno interpreta a Hegel de manera católica. De acuerdo, técnicamente. De acuerdo con la teología católica. Si uno le atribuye a Hegel la teología católica, esta unidad de la historia con Dios se pone al tiro sospechosa. Entonces, ahí lo que hay que hacer, y yo creo que eso es tramposo, textualmente, porque lo que hay que hacer es mostrar que Hegel no es católico. Y no, que los textos no avalan esa salida. ¿De hecho, a la edición? Entonces, claro, el Ratzinger podría haber sido hegeliano. Podría haber sido hegeliano. Lo que pasa es que el tipo sube ojo y está pensando en una cuestión pre-hegeliana, pre-kantiana incluso. Ratzinger es antiliberal. Está pensando en la cristiandad, en los valores de la cristiandad. O sea, en una interpretación súper conservadora de Santo Tomás. O en un Santo Tomás leído a través de San Agustín, por decirlo así. Pero si fuera pillo, podría haber sido hegeliano. Haciendo trampa. Por eso hablaba de una de las preguntas que le dije, si acaso la lógica de Hegel era un sentido común, moderno. Será, no es. No es. Poder no parar, moderno. Pero será. 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 Claro, porque tenemos el sentido común que es adecuado para la manera en que vivimos. Pero habrá un mundo, compañeras, compañeros, en que no habrá lucha de clases. En que la diferencia será reconocida. Y un mundo que reconoce radicalmente las diferencias, empezaría a tener un sentido común también diferenciador, orgánico. No un sentido común homogeneizador, no un sentido común mecánico, como es el sentido común que deriva de la ilustración. Entonces, dentro, yo siempre digo, antes cuando yo era todavía un inverte y llamaba dialéctica a la filosofía hegeliana, pecado que ya no cometeré más. A mí me ha gustado decir que la dialéctica es el sentido común del comunismo. Porque hace falta un mundo como el comunismo para que la filosofía hegeliana sea parte del sentido común. Un mundo en que las diferencias no están cosificadas, en que la naturaleza o el género no están cosificados. ¿O sea, que con respecto al capitalismo históricamente, lo que se necesita es la negación del capitalismo? Si uno quisiera negar el capitalismo radicalmente, tiene que negar también la cultura, la filosofía, el sentido común que le es adecuado, que le es funcional. En ese sentido, la filosofía hegeliana es anticapitalista de suyo. No porque él sea particularmente anticapitalista, porque él era partidario del pequeño capital, ¿no es cierto? Pero es de suyo. Se puede decir de otra manera más precisa. La filosofía hegeliana es, en el sentido conceptual, postmoderna. ¿Quién es la metafísica, por ejemplo, con la filosofía hegeliana? ¿Quién es la metafísica? ¿Quién? ¿Quién es la metafísica? ¿Quién es la metafísica? La metafísica tradicional queda como un momento, porque Hegel le da la pega a todos los filósofos en la historia de la filosofía. Entonces, si uno le preguntara, bueno, pero ¿y Aristóteles? Ah, ¿lo tiramos a la basura? No, Aristóteles fue necesario, o sin Aristóteles no habría habido santo Tomás, etc. Todos tienen pega. No tienen actualidad, pero tienen pega, se ocupan en un lugar. ¿Y Hegel es como...? ¿Llegó a sentirse un poco el centro del universo de Hegel? No, en absoluto, en absoluto. Distingamos, hizo una apreciación a nivel psicológico, a nivel psicológico. Hegel era un tipo bueno para salir en la foto. Le gustaba, no sé, iba a la ópera, a ser bispo. No a ver la ópera, sino a ser bispo. Incluso iba a Viena a ver ópera. Iba solo, sin la señora. Y le escribía cartas contándole lo bonito que era el viaje. Porque, digamos, en defensa de Hegel, que era una práctica común. Que los maridos salían de vacaciones y le contaban a la señora, por carta, lo bien que lo estaban pasando. Era bueno para salir en la foto. Sin embargo, él tenía una conciencia bien aguda de que era discriminado en el ambiente filosófico. Discriminado para arriba, sigo. Este gallo que lo sabe todo, pero que todos sospechamos que es medio ateo, todos sospechamos que es medio subversivo, pero no se le puede probar nada. Entonces, por ejemplo, una cuestión que es muy terrible para Hegel, psicológicamente. Nunca lo aceptaron en la Academia de Ciencias de Berlín. Y el gallo hizo el formulario cuatro veces. No lo aceptaron en la Academia de Ciencias. No se dan cuenta. Es como no darle el premio Nobel a Bob Dylan, digamos. Tuvieron que dárselo al final. Vamos a hacer el ridículo, capaz que se muera. Ahí apurado. Se lo dieron. Pero que no lo hayan aceptado en la Academia de Ciencias quiere decir que le tenían mal a Bob. ¿Por qué? Porque Berlín tenía 150.000 habitantes. O sea, prácticamente se lo podían dar al vecino. No es que había una playa de gente. No, los tipos geniales eran hartos, pero eran manejables. Y es particularmente lamentable que tipos como Humboldt no se hayan movido para que Hegel tuviera ese reconocimiento que era mínimo, que era honorario. Que era de los reconocimientos que a Hegel le gustaban. Tener un cartoncito ahí en el escritorio, soy de la Academia. Pero ni Humboldt ni Goethe se movieron para que Hegel fuera de la Academia. Al revés. Hubo gente que escribió en contra explícitamente, es la Ayer-Macher. Escribió acusaciones mostrando lo inconveniente que era que Hegel estuviera en la Academia. Y el pecado que le sacó era de tipo religioso. Resulta que entre 1815 y 1830 imperó la triple alianza. Prusia-Austria-Rusia. Prusia luterana, Austria católica, Rusia ortodoxa. Entonces hubo una especie de pacto de no agresión religiosa para mantener la cuestión política. Y como Hegel era visceralmente anticatólico, en las clases seguía siendo anticatólico, Schleyer-Macher lo acusó de que su enseñanza contra los católicos ponía en peligro la política exterior de Prusia. El rey, que era un imbécil, le hizo caso al tiro, nunca quiso recibir a Hegel. Y Hegel lo dice. Porque cuando uno iba a hablar con el rey, le daban un certificado. Y la gente ponía el certificado en la muralla. El rey de Prusia tuvo una entrevista con fulano de tal. Y uno se sacaba las fotos así como, ¿cómo sacarse una foto con Donald Trump? Y el equivalente del rey de Prusia era de ese tipo. Idiota. Pero, sacarse la foto. Entonces, Hegel hizo un montón de trámites porque era amigo del ministro de Cultura para ser recibido por el rey. Una cuestión un poco patética, digamos. ¿Por qué? Porque si lo recibía el rey, le iban a dar el certificado. Nunca lo recibió. Entonces, el filósofo de la monarquía prusiana, ¿se dan cuenta? Lo que pasa es que, por eso digo discriminado para arriba. Porque es lo que nos pasa, ¿no es cierto? A los que tenemos una sabiduría extraordinaria, ¿no? Y los demás profes universitarios no se atreven a cagarnos así derechamente. Pero no de inflama. Entonces, a Hegel lo nombraron rector de la universidad. Y noten que el rector de la universidad no fue recibido por el rey, era una anomalía. En una ciudad, insisto, de 150.000 personas, la universidad, entre la casa de Hegel, la universidad, el ministerio de Cultura y el rey, había como dos cuadras nomás. Lo eligieron rector de la universidad, le hicieron la vida imposible cuando era rector. Él era medio maniático también. O en resumen, Hegel nunca sintió que era el máximo filósofo de su época. Nunca sintió que era el más inteligente de todos. Él admiraba a Viette. Tenía una admiración sin límites por Kant. Hegel era admirador de Kant. Lo que pasa es que le saca la mura cada rato. Pero Kant era el gran filósofo de nuestra época. El que abrió la puerta para la libertad en la filosofía alemana, etc. Entonces, había demasiada gente inteligente en esa época como para que Hegel se sintiera inteligente. Nunca escribió un poema, por ejemplo. Porque era un gallo medio fome. Entonces tenía una admiración infinita por Schiller en ese ámbito. No. Hegel, desde un punto de vista psicológico, es un pequeño burgués muy sensato. Muy sensato, muy como hogareño, como de trabajo señor a hijo. Ese es un gallo. Una especie de filósofo de oficina, así como de entre nueve y cinco de la tarde, y haciendo la tarea, etc. No era un tipo heroico como Holderlin, o no era un alma bella como Schiller, ni era un viejo fanático como Kant. Un buen chato. Por eso a los alumnos le tenían buena volumen. Nos pasa también, habitualmente. El máximo reconocimiento es de los alumnos, no de los pares. Alguno de ustedes escribirá Vida de Pérez como Rosencrantz lo hizo de Hegel, porque lo que es verable es que aparezca un Rudolf Heim a decir, que Pérez fue el filósofo del marxismo castrista. Es rara esa figura filosófica, de un filósofo popular entre los alumnos, y en cambio relativamente distante del gremio. Pero en Alemania no era tan chaquetera. En esa época, Alemania no estaba en una época tan chaquetera, digamos. Había Pizadecayos, qué sé yo, Fries era el enemigo de Hegel, Schopenhauer era el enemigo de Hegel, pero había reconocimiento. Todo el mundo reconocía a Hegel, todo el mundo reconocía a Schiller, todo el mundo reconocía a Kant. Se tenía la conciencia, además, de que Alemania estaba en un momento cultural extraordinario. Entonces, daba para más. Y Hegel pasó viola. Diez años después de que se fundió con el infinito, todo el mundo lo dio por superado. ¿Pasa muchas veces? Claro. ¿Hasta? ¿Cuáles dicen que pasan y vuelven a meterlo en el libro? No, claro. ¿Y lo que están hablando? ¿Cómo pasa el libro? Filósofos olvidados. Bueno, el Santo Tomás. Santo Tomás estuvo 200 años en el subterráneo hasta que Francisco Suárez lo saca para el concilio de Trento. Aristóteles. No sé si saben que no se conserva ningún libro escrito por Aristóteles, porque los alumnos no conservaron ningún libro. Se conservan los apuntes. Platón. Dos generaciones después de Platón en la academia enseñaban estoicismo. Entonces, no enseñaban a Platón. Punto. Cerremos con eso. un breve comentario ya más de orden emotivo. Esta es sin, desgraciadamente, sin dolor, la última clase que voy a dar en esta universidad. Entre otras cosas, este es el último año de esta universidad, entonces no es raro. Sería raro dar a la clase el próximo año cuando la universidad no va a existir, digamos. pero es el último año y me acuerdo que hace 30 años dije lo mismo, pero de otra manera. Dije, este es el primer año que hago clases en una universidad. Exactamente 30 años, en 86. Y no era en un instituto, no era universidad todavía el Arce. ¿Qué quieren que les diga? 30 años no es nada. 30 años no es nada. Yo creo que, como lo he dicho hace ya un par de años, esta universidad debería ser cerrada de manera más digna de lo que está siendo cerrada y debió haber sido cerrada dignamente hace un buen tiempo. Yo creo que esta universidad es expresión de la tragedia profunda de la izquierda clásica en Chile. Esta universidad es la caricatura de la izquierda clásica marxista, leninista, ilustrada, machista, qué sé yo, chilena. Siempre he dicho que no puede haber una universidad de izquierda mejor que la izquierda. Entonces, si la izquierda era como el ajo en la universidad, fue progresivamente como el ajo. Si la izquierda se fue diluyendo hasta entrar a la cola al gobierno de la concertación, la universidad también tenía que irse diluyendo. afortunadamente, mi impresión es que en Chile ha ido surgiendo una nueva izquierda de una manera muy trillada de decirlo, digamos, otra izquierda. Ya no, marxista, leninista, más desconfiada de la ilustración, más desconfiada, ¿no es cierto?, de estas tendencias homogeneizadoras. Afortunadamente, otra izquierda desconfiada, ¿no es cierto?, del patriarcado o de ese infinitismo ambiental, ¿no es cierto?, que tenía la izquierda clásica, en la medida en que surja una nueva izquierda con esas características, ¿podrá haber una nueva universidad de izquierda? Mi opinión es que la figura universidad no es apropiada, no debería haber una universidad, pero está bien, ¿no es cierto?, que en algún momento la Fundación CREA, la Fundación SOL, converjan en la formación de un instituto, ¿no es cierto?, que se pueda proclamar derechamente sin necesitar con acreditaciones burocráticas, ¿no es cierto?, como de izquierda, y que haga desarrollo del saber y docencia a nivel, ¿no es cierto?, superior, pensando en esos proyectos políticos que son varios, que son varios, pensando en varios proyectos políticos al mismo tiempo. Lo que más lamento de esta finalización, ah, bueno, quiero decir además que este es mi último día como académico universitario, porque durante 30 años he estado haciendo la ficción de que soy profesor universitario, donde en realidad yo soy profesor de física y estoy acá de revista y de metido, y lo que tenía el nexo burocrático es que tengo contrato en la universidad de ácido, entonces yo puedo decir soy profesor universitario, tengo contrato en una universidad, ahora no voy a tener contrato en ninguna universidad, sino que voy a tener esos contratos a lo Brunner, ¿no es cierto?, por hora, así por cuatro meses, cuatro meses y después vacaciones, y entonces voy a poder decir con mayor propiedad, yo no soy profesor universitario, soy, no sé, un outsider que se consigue pellita, que ahora son cada vez más frecuentes porque mis exalumnos ya son directores de departamento y decano, entonces, no voy a pituitito, ¿no es cierto?, después de todo, ya que la AFP no funciona, uno tendrá que, pero en ese carácter me produce un cierto alivio poder decir, mire, ahora sí que no tengo ningún contrato con ninguna universidad y puedo decir, como me produce un cierto alivio poder decir, yo no soy, porque en el fondo nunca he sido académico universitario, me produce un cierto alivio porque la institución académica universitaria es cada día más venca, entonces, a uno no le gustaría pertenecer a ese gremio, afortunadamente, yo ahora puedo decir, yo no pertenezco a ese gremio, tengo pitutos en varias universidades que me permiten parar la olla, pero eso no significa no me venga usted a tratar de profesor universitario, por favor, algo así como que me vengan a decir abogado, yo abogado no, por último, dígame licenciado en derecho, pero no me venga a decir abogado aquí, digo por el licenciado en derecho que tenemos acá, es satisfactorio, estoy pensando en qué liceo tendré algún exalumno de director para volver a hacer clase en tercero medio, una horita, y volver al origen, esto, sin embargo, no los librará al revés, hace cada vez más, probable, hace más inminente el peligro de que siga escribiendo libros, pero bueno, algún daño habrá que hacer, ¿cierto?, no es automático que cuando uno tiene más tiempo escribe más libros, pero sí es una vieja sabiduría que cuando uno se pone viejo quiere trascender, y entonces empieza a curar de escribir cuestiones, sabiendo que una vez que se muera nadie sabe acordar, pero por lo menos alguien encontrará los libros, eso, les agradezco, no es poca cosa tener alumnos que están dispuestos a ser alumnos de uno durante ocho o diez años seguidos, entonces, si tuviera que agradecerle a alguien por lo que he sido como supuesto profesor universitario, a ustedes, porque ustedes son el público, ¿no es cierto?, más como fiel que he tenido, ¿no? y no es banal el hecho de que en este público solo dos estudiantes pertenezcan a esta universidad, ¿sí? Eso a mí me llena de orgullo, digamos. ¿no?